Bailables regionales, acompañamiento de banda de viento y motivo de convivio entre autoridades y sociedad será la participación oficial en la conmemoración a San Isidro Labrador en la congregación de la Haciendita en Banderilla y que desde el 13 al 18 de mayo espera compartir de sus fiestas patronales con la sociedad, comenta el director de Cultura, Educación y Turismo de Banderilla, Héctor Miguel Trivera. Así es, termina el periodo de la expoferia y continuamos con las actividades culturales que tiene el ayuntamiento, en sí son las fiestas patronales y ahorita el 15 de mayo es la fiesta patronal de la Haciendita en honor a San Isidro Labrador, se lleva a cabo durante tres días, vamos a hacerlo durante tres días, entonces los invitamos realmente a que asistan a nuestras fiestas patronales. La fiesta patronal es una actividad que realizan año con año los vecinos y que son apoyados para el desarrollo seguro y familiar de las actividades por parte de las autoridades. Luis Antonio Niron Ortega, ERTV, más noticias. Gracias. 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 Gracias.